Sí, los chicos de Uves, como ya venimos trabajando con ellos todos los años, tratando de que, esto de convocar a los estudiantes a que hagan el pícnico, por lo menos que estén un poco juntos en su día, y todos los años nos venimos proponiendo el tema del Fogon, que realmente es muy lindo, muy emotivo y da resultado, los chicos se llenan el lugar, todos juntos, terminan haciendo unas actividades, mezclándose las escuelas, está muy bueno. Bueno, y este año me pidieron los chicos de Uves volverlo a hacer, y con todo gusto los estoy ayudando. Ellos hoy organizaron una juntada acá en el parque, presentando algunos números de la gala de Uves, cultural, bueno, un poco de música, tratar de que, bueno, que la juventud venga. Costó un poco de que ellos vengan en general, pero bueno, están viniendo ahora ya las promos para, bueno, para el tema del Fogon, ¿no? ¿Estamos un poquitito huérfanos de actividades generadas para los jóvenes en esta época? Ay, vos ahí me tocaste el lado débil mío. Considero que sí, que no le estamos dando el espacio y el tiempo suficiente a otros jóvenes para que ellos se puedan desarrollar como jóvenes, los adolescentes necesitan estar juntos, necesitan, qué sé yo, compartir, tener un lugar donde ellos se sientan identificados. En estos momentos no lo están teniendo, viene de varios años esta carencia. Considero que la sociedad, nosotros mismos, los papás y los dirigentes, no nos estamos ocupando de nuestros jóvenes, ¿no? Les estamos brindando un poco de siempre, sanciones, sanciones, les estamos brindando mucha venta de alcohol, droga, eso sí, pero los espacios para que ellos puedan estar juntos y no, no lo estamos haciendo, pero yo creo que es una responsabilidad de todos, no solamente de los dirigentes, sino nosotros como padres, como educadores, tendríamos que trabajar todos juntos para que nuestra juventud esté un poco más, qué sé yo, encaminada más sanamente, ¿no? Laura, ¿ha cambiado la tendencia de rechazar toda actividad por parte de los jóvenes en la cual no estuviera involucrado el alcohol? Y ellos, sí, o sea, el alcohol estuvo siempre, nosotros somos testigos de que nuestros picnics tenían alcohol, quizás no la cantidad que hay hoy y la variedad que hay hoy. El problema hoy por hoy de la juventud es que se toma de todo, mezcla, entonces es como que hay este shock que produce, es lo que hace el daño. Entonces es la motivación que ellos tienen. Pero a ver, si vos te pones a evaluar una propaganda en la televisión, el alcohol te da la felicidad. Entonces nuestra juventud la estamos formando así. Y considero que no se puede cortar, es algo que yo no sé, tampoco no soy psicóloga ni socióloga ni nada, soy mamá. Y veo que, bueno, sí, hace a la diversión, pero no es todo lo que se le puede brindar, ¿no? Se lo estamos dando nosotros, los adultos. Los chicos de acá están de acuerdo, organizaron esto conjuntamente y acá no hay alcohol. No, 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 gracias a Dios. O sea, esto está hecho sin alcohol, es para que también demostrar que podemos ser felices y divertirnos sin eso. La verdad que ya van 5 o 6 años que estamos haciendo esta propuesta de la primavera con los sextos años de UV. Y la verdad que es una jornada muy linda. La idea justamente es la integración a través de actividades lúdicas. Y bueno, si bien la ciudad es grande, pero entre ellos se conocen, se cruzan. Y vamos a, lo lindo que van a ver, si logramos que se paren, es que se queden todos los buzos iguales, ¿no es cierto?, en ronda. Bueno, con dinámicas integradoras vamos a romper esa homogeneidad de los grupos, ¿no? Bueno, es la propuesta. Después seguirán más juegos con colores, con mucha diversión, para pasar al fogón. El fogón también tiene lo suyo, ¿no? Tiene un momento reflexivo, tiene una cuestión muy bonita, que es lo que produce el fuego en realidad. Y hace años atrás, uno de los egresados era hijo de Laura. Y bueno, confiaron un poco, vieron lo que nosotros hacíamos. Y nos contrataron, digamos. Nos contrataron y para ellos era algo nuevo, porque nunca se había hecho. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con eventos grandes, sobre todo a nivel educativo, empresarial, con todos aquellos grupos que quieran jugar, que quieran divertirse. Y rompemos un poco el esquema, ¿no? O vos podés tener una fiesta donde están cada uno separado, porque no hay música y bailamos. Y otra cosa es donde ellos empiezan a trabajar con las emociones, con valores muchas veces que hacen a la cooperación. Bien, hemos estado en algunas localidades cercanas, trabajando el cooperativismo, trabajando con juegos integradores. Nosotros no hacemos competencia, ningún tipo de competencia. Siempre que hacemos deporte o juego, lo hacemos con el fin de cooperar y que deje algún valor. Cuando son edades más tempranas o más pequeñas las personas, 8, 9, 10 años, se nos hace fácil. Y para nosotros es un desafío trabajar con estas edades que son más críticas, ¿no? No nos olvidemos que la propuesta es diversión libre, unión, fraternidad. Trabajar con la emoción de que es su último año. Y ya entran a la facultad, ya entran a la universidad, si Dios quiere. Bien, bien, y cero alcohol, ¿no? Que es lo más... Fundamental, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? En ese sentido, porque no están para ellos en este momento ese tema. Entonces, creemos que podemos hacer muchos, digamos, en forma conjunta y que quede bien parado estas historias que no todas las localidades lo hacen. No todas las escuelas lo hacen. Profes, muchísimas gracias y, bueno, a lograr, entonces. La verdad, hoy, perdón, ¿no, Dani? A los chicos les queremos dar que se pidan un permiso para jugar.